Hoy 30 de la noche, en presencia de nuestras autoridades, La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 905 de hoy martes 12 de abril del 2022. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 3, 4, 8, 3. Nuestro número ganador es 3483, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 3483. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.